Muy queridos amigos, el domingo pasado fue un día de elecciones. Argentina y Uruguay escogieron a sus presidentes y a un número de sus senadores y congresistas mientras Colombia seleccionaba a sus alcaldes y gobernadores, entre otros. Lo que queda de los comicios de Argentina y Uruguay es el respeto a los electores independientemente de los resultados. No hubo trampas, como probablemente sucedió en Bolivia, de acuerdo con la OEA y la Unión Europea. Mientras Evo Morales impidió que la ley se cumpliera, Mauricio Macri en Argentina y las autoridades electorales de Uruguay cumplieron escrupulosamente su cometido. Sin ese clima verdaderamente republicano, es imposible sostener el modelo de la democracia liberal. Y ese fue el mensaje del expresidente constitucional de Ecuador, Osvaldo Hurtado, en la toma de posesión de su cargo de director del Inter-American Institute for Democracy, una fundación dedicada a la defensa de las libertades en Estados Unidos. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Alcaldía de Miami y en ella el doctor Hurtado recordó que la gran diferencia entre América Latina y Estados Unidos es que los estadounidenses están decididos a cumplir con las leyes y ejercer como ciudadanos dentro de las instituciones republicanas, mientras los latinoamericanos seguían por los caudillos o las ensoñaciones ideológicas. El doctor Hurtado se refería a la conducta general latinoamericana, expresada en desórdenes de Ecuador y Chile, cada uno con sus causas específicas, sus villanos y sus víctimas, pero en ambos se advertía la mano extranjera moviendo los hilos de la discordia. Si el doctor Hurtado tiene razón, es muy difícil arreglar los asuntos latinoamericanos porque se trata de la materia prima de las sociedades, la gente. Cómo crear repúblicas exitosas cuando escasean los ciudadanos virtuosos. En Uruguay, parece que finalmente el Frente Amplio llega a su final y Luis Alberto Lacalle Pou, dirigente del Partido Nacional, un joven brillante, será elegido presidente en segunda vuelta. En fin, veremos si en las próximas semanas se aclaran las cosas en la región y disminuye la violencia. Así sea, les habló Carlos Alberto Montaner.